Bueno, buenas tardes. Espero que le hayan pasado lo mejor posible. En nombre de este equipo, en el cual somos muchos, y gracias a Dios todos opinamos lo mismo, que es trabajar y dejar lo mejor posible para este hogar. Con los abuelos, con el personal, con todo el personal, y trabajar articulado, como dijo Omar, con todas las partes de las otras áreas. Simplemente agregar un poquito que este equipo, como dijo Omar, vamos a seguir, porque nos sentimos muy bien, contentos de estar trabajando para los abuelos y para la gestión de nuestro intendente, que sí, que esperemos que tenga ganas de seguir cuatro años más. No, muy poquito lo mío. Simplemente es tratar de venir, de estar, de verle cuáles son las preocupaciones con todo el equipo y tratar de abastecer todo lo que hace falta. Y bueno, no tengo mucho más para decir, porque Omar dijo casi todo, espero que este año lo haya pasado lo mejor posible. Y el deseo creo que de todos es terminar el año lo mejor y que empecemos un año de lo mejor posible, a pesar que la situación está bastante fea, pero bueno, creo que cada uno buscará su forma de estar, de pasarla lo mejor posible. Y bueno, les deseo una feliz fiesta a todos, que la pasen bien y que pisen, bueno, un año con mucha salud, con mucho trabajo y bueno, y con muchas ganas de seguir adelante como lo estamos haciendo todos. Bueno, hola a todos, los he saludado a la mayoría, pero voy a tratar de ser breve, que no es mi mayor virtud, ya lo saben. Bueno, pero yo digo, después de un buen almuerzo, los abuelos, los que hacen siesta deben estar cruzando hasta los dedos de los pies para que no se alargue mucho la etapa de los discursos, pero la verdad que es un momento lindo, hay que decirlo sin protocolo, de entrecasa, pero con toda sinceridad, un momento muy lindo, el que estamos compartiendo. Yo siento culpa de no venir más seguido, de no compartir más cosas. Lo digo sinceramente, no es porque no lo desee, es porque uno vive de manera vertiginosa a las carreras, atajando como puede los compromisos y las cosas que hay que resolver y bueno, no mucho puede estar donde quiere, sino está donde debe estar, donde lo imponen las obligaciones. Pero aprovechando este momento, quiero decir algunas cosas. Primero, no puede faltar el agradecimiento, porque yo, más allá de la responsabilidad que me toca y de ser esta una dependencia municipal, en esta mesa soy una visita. Y la realidad que se vive aquí dentro, dentro de estas paredes, la construyen todos los días las personas, los que viven y los que trabajan acá. Ellos forjan la historia acá todos los días. Los que viven son los destinatarios de todos nuestros esfuerzos, son el material humano valioso que queremos cuidar, al que queremos darle bienestar, darle la mejor estadía posible en esta etapa de la vida. Y los que trabajan a diario para eso, son el otro pie de la institución. Son los que tienen que hacer realidad ese objetivo todos y cada uno de los días. Desde el lugar que a cada uno le toque. Todos son igualmente importantes. Por supuesto, Marques, no tenés que agradecer. Yo te agradezco a vos haber tomado la responsabilidad y la rienda de esta institución. Sé que están en buenas manos. Sé de tu don de gente y de tu calidad de funcionario. Así que estoy completamente confiado y tranquilo en ese aspecto. Sé que estás continuando la gran tarea que hizo Silvia, también al frente de esta institución, también una colaboradora en quien uno pone su entera confianza. Todo el personal, todas las chicas, todos, chicas y muchachos, todos, cada uno, desde el lugar que le toca ocupar, que dan, yo imagino, lo mejor que tienen, el mejor costado que tenemos que sacar cada uno para cumplir de la mejor forma el objetivo de darle bienestar a ellos. Así que, sea los enfermeros, sean las mucamas, sea la administración, sea la cocina, sea todo. Sea todo. Es un equipo, un conjunto de personas, un engranaje donde cada pieza cumple una función, pero igualmente valiosa. Y necesitamos de ustedes y necesitamos de todos, de todos y todas. Y necesitamos que lo hagan, como decía Omar, no solamente para cumplir con una obligación laboral, sino que lo hagan con amor, con verdadero cariño, con sensibilidad. Pensando que cada abuelo que está acá puede ser nuestro padre o nuestra madre, puede ser un ser querido, de hecho lo es, pero quiero decir, desde los lazos de sangre, ¿no es cierto? Puede ser un familiar nuestro. Pensando que todos, más rápido de lo que nos parece, vamos a llegar a transitar la vejez. Esto es algo que se aprende y se entiende mejor con el correr de los años. Recién hablábamos, compartíamos la mesa y la conversación con un treintañero como Bagual, y yo le decía, tenés la vida por delante, cuántas cosas a favor, pero te doy una mala noticia, aprovecha porque todo pasa muy rápido. Y la vida nos coloca en otro lugar, que todas las etapas son lindas, todas las etapas son importantes, y a todas hay que encontrarle la vuelta para tratar de vivir lo mejor posible. Así que muchas gracias, definitivamente, para todo el equipo, los profesionales, como Alejandra, bueno, la Dirección Médica y de Salud de Mariana, con la apoyatura del hospital, a todos, a todos. Es decir, identificarlos de a uno el servicio social, también, digamos, identificarlos de a uno es injusto, porque esto es así, es un trabajo de equipo. Hay una pequeña cosita que seguro que la voluntad del resto la cubre y no se nota en el resultado. Así que inmensamente agradecidos que sigan adelante con la misma vocación y también mi enorme agradecimiento a la cooperadora, porque también la institución necesita enormemente de ese grupo humano. Yo, de por sí, tengo especial admiración por los cooperadores de todas las instituciones, porque yo digo, en estos tiempos de individualismo, de todo el mundo vive apurado, pensando en sí mismo, en los problemas, en el dinero, en el que se yo, la gente que deja un rato de su tiempo para brindárselo a una institución desinteresadamente, decir, voy a ayudar, voy a colaborar, no espero nada a cambio, pero, digamos, realmente tiene un valor superlativo, es un ejemplo a imitar y, por supuesto, que le hace mucho bien a la institución, en este caso, a nuestro querido hogar. Así que muchas gracias por ese trabajo que llevan adelante también, esa apoyatura que trasciende lo económico. Yo digo, lo económico a lo mejor se podía sortear, pero el apoyo humano también es muy importante, me imagino, para los que están acá y afrontan los desafíos de cada día. Y para nuestros queridos abuelos, abuelas, lo mejor, lo mejor, los mejores deseos. Siempre dije que esto tiene que ser un hogar, entendido como una casa grande, con todas las connotaciones que tiene el hecho de ser un hogar. O sea, no tiene que ser un depósito de ancianos, no tiene que ser el lugar donde la familia pueda dejar bajo techo y atendido y desentenderse, en el caso de los que tienen familia, me refiero de un mayor. Tiene que ser el hogar donde encuentren no sólo la atención material, no sólo la ayuda que necesitan por las propias limitaciones de la edad, sino que encuentren cariño, que encuentren contención, que encuentren un buen trato. A veces la vejez se vuelve ingrata, hasta en el sentido de que, como todos vivimos apurados, nadie tiene tiempo para escuchar las cosas que un anciano, que un mayor quiere contar y que necesita hacerlo y que necesita otros tiempos para hacerlo. Así que a veces la muestra de cariño o el poner un oído ya tiene un valor enorme desde lo humano. Después viene lo obvio, todo lo demás, la buena alimentación, el buen cuidado, la cuestión de salud, la higiene, bueno, todo lo que se le puede dar a nivel de bienestar. Así que no perdamos nunca de vista, haya fiesta o no haya fiesta, en cada uno de los días, no perdamos nunca de vista que esa es la línea, ese es el objetivo que debemos mantener. Trabajar para ellos con amor profundo, sincero, sentido. O sea, cuando tengamos un momento de flaqueza, cuando estemos mal, porque estamos llenos de problemas, no nos alcanza el sueldo, o nos pasó algo a nivel familiar y demás, cuando vayamos a tener ese momento desafortunado, apelemos a lo que dije hoy. Pensemos que puede ser nuestra madre o nuestro padre quien está acá y volvamos al lugar del que nunca debemos ir, al del afecto, al del cariño, al del buen trato, al de la comprensión, este bueno, a todo lo que configura realmente, como dije, un hogar. Les deseo lo mejor, buena salud, la mejor posible. Sabemos que hay dificultades, pero dentro de eso la mejor posible. que pasen las fiestas lo mejor posible. Y que el año que viene sea una nueva oportunidad de vida. no sé si, casi seguro que fácil no va a ser, esto dicho para todos, va a ser un año de lucha, de mucha lucha, de un fuerte desafío, pero que nos encuentre con ganas de vivir, que nos encuentre con ganas de dar esa batalla, y que nos encuentre unidos. Dentro de este hogar y fuera de este hogar. También como sociedad que nos encuentre unidos. Yo, en dos o tres oportunidades, Omar, por afecto supongo, y Gabriel también, dice, ojalá Alberto siga de intendente y demás. No sé si eso va a ocurrir o no, la verdad que no lo sé ni yo en este momento. Pero, o sea, por ahí me sentí un poco como, yo digo, como cuando hace diez años que estás de novio y vas a un casamiento y te dice, ¿y? ¿Y ustedes para cuándo? Viste que todo el mundo te dice eso. Esa especie de expresión que te empieza, no, pero bien entendida, quédese tranquilo, que no lo digo molesto, lo digo, muy bien entendido y de los afectos. Pero más allá de eso, somos un grupo también, en ese aspecto. Somos un grupo de gestión también. Si no soy yo, será alguien más joven, pero estaremos a la par, ayudando, y de alguna forma, vamos a seguir buscando el mejor camino. Si la gente quiere, seguiremos siendo la opción, y si la gente quiere otra opción, elegirá otra. Pero como grupo humano, como grupo de gestión, seguramente, sean mi persona, o a través de otra persona, va a haber una línea, una continuidad, y una línea de trabajo, y una mirada de las cosas. Porque, también, a ver, ¿qué nos pasa como sociedad hoy? Que se habla muy lindo, pero se hace lo contrario. Esa es la macana. Se dicen cosas lindas, si se está con los abuelos, la dirigencia, los políticos, dicen cosas hermosas de los abuelos. Si se están en educación, se habla bien de los docentes y de los alumnos, si se está en salud de los pacientes, pero a ver, pero después, atrás de las palabras, ¿qué queda? Hay contenidos, hay sentimientos, hay vocación, ¿se honran esas palabras, o se dicen ligeramente, para atraer la voluntad de la gente, para parecer lo que no se es, o parecer que se siente lo que no se siente? Ese es el problema. Ese es uno de los desafíos mayores que tenemos como sociedad. Vamos a tener que aprender a diferenciar del que habla bonito, del que hace las cosas bien, porque esa es la clave. O sea, las palabras pueden ser engañosas, los hechos no. Lo que cada uno hace, nos muestra cómo somos, realmente. O sea, se puede vivir haciendo marketing, haciendo propaganda, corriendo con fotógrafos atrás, y haciendo un simulacro de sensibilidad social, o se puede trabajar por los demás, a veces silenciosamente, a veces con una cámara, como toca ahora, como sea, pero sin estar pendiente de eso. Eso no es lo importante. Eso es un detalle, si está o no está, si se da o no se da. Lo importante es lo que sentimos, lo importante es lo que sentimos por los demás, porque una cosa es trabajar para uno mismo, y otra cosa es trabajar para los demás, dar, tener capacidad de dar, de servir, tener sensibilidad, ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo surgen las cosas buenas para una comunidad? Cuando uno se pone en el lugar del otro, ¿cómo pensamos en abrir un hospital y en hacerlo crecer? Porque pensamos que todos lo necesitan. ¿Todos quiénes? Todos ricos, pobres, peronistas, radicales, de Atlanta, de Sarmiento, de los pueblos, del campo, de todos, todos. ¿Por qué un hogar para descapacitados? Yo, afortunadamente, en mi familia no tengo ninguna persona con capacidades especiales, pero hay que ponerse en la piel del otro. Si una mamá te decía, ¿qué va a ser de mí cuando, qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Los llevarán a Buenos Aires? Vaya a saber dónde los van a internar. Y ahí nació el proyecto del hogar para descapacitados, pensando en esas madres, y en esos hijos. Y así cada cosa. O sea, ¿por qué uno reivindica los polideportivos, las piletas, las escuelas, tantas cosas? O sea, a lo mejor, quien tiene la suerte de poder comprarle una computadora a su hijo, no estaba pendiente de que el Estado diera las netbooks. O quien puede pagar algo privado, tampoco está pendiente. Pero lo importante es pensar en quien no puede. O que no puede para toda su familia. Entonces, ahí tiene que tener un polideportivo, instalaciones, una pileta hermosa. Ahí tiene que tener asistencias técnicas. Ahí tiene que tener un lugar para los abuelos, que no es solo en media. Nosotros hicimos nuevo, un lujo, el de Alén, también el hogar de ancianos de Alén. Municipalizamos el de Alberdi, que lo mantenían de la caridad. Llegaba el invierno y había que hacer colectas en el pueblo para juntar para el kerosene. en Alberdi. Digo, no puede ser, no puede ser que los abuelos dependan de no pasar frío, de si la gente colabora o no. Y ahí estuvo la decisión política y fue municipal y empezamos a pagar los sueldos, a comprar todos los insumos y a hacer mejoras y bueno, y ya está. Se terminó el problema para la gente y para los abuelos. Y así tantísimas cosas. De eso se trata. De pensar en los demás, de trabajar para los demás, de tener sensibilidad, de ponerse en el lugar del otro. Bueno, prometí no ser de tiro largo y estoy deshonrando lo que dije. Así que, con esto alcanza, con esto alcanza, lo mejor, lo mejor para todos, para todos, vuelvo a repetir, para los que trabajan desde uno de otro lugar y para nuestros queridos abuelas y abuelos. un fuerte abrazo de corazón, el mejor deseo y el 24 a la noche o el 31 que los servicios van a estar cubiertos porque no es casualidad, Omar, es lo que vos dijiste, es un equipo. Por eso se pusieron de acuerdo y por eso hay quien va a cubrir. ¿Por qué es un equipo y por qué? Algo más que un equipo. Porque es una familia. Entonces, alguien de la familia va a estar, como suele pasar habitualmente, a lo mejor no podemos estar todos los familiares, pero alguien de la familia va a estar para que la pasen lo mejor posible. Y cuando yo levante la copa con algunos de mis seres queridos, los que están y donde siempre también tenemos un lugar especial para los que no están, por eso entiendo esta vocación tuya que cuando dijiste es muy cierta, los dos hechos que te han marcado en la vida y que te motivaron para darte a los demás en distintas tareas, cuando alce la copa lo voy a hacer de manera especial por ustedes, deseándole lo mejor de corazón, sin especulación de ninguna clase. Olvídense de la política, olvídense que soy el intendente, olvídense de, digamos, yo no falluteo a nadie, yo estoy grande, digo lo que siento, a veces para bien, a veces para mal, pero digo siempre lo que siento. estoy muy agradecido con todos y bueno, con Pich y las Colos quienes han pasado una vida acá adentro, qué decir, qué decir, es como estar en su casa, es como me siento yo en la municipalidad con 32 años de municipio, no en el sentido de creerse dueño, sino en el sentido de quererlo de una manera especial, de sentirlo de una manera especial, pero bueno, brindaré por ustedes y les deseo muy, muy de corazón lo mejor. Vida, buena vida, todo el bienestar posible y si un día necesitan algo que no le estamos dando, no sé, peguen el grito, díganle a Omar, díganle a un empleado, díganle, manden una notita, no sé, háganos, péguenos un tirón de orejas, llámenos la atención y háganos saber que en algo nos estamos equivocando, que algo está faltando, que seguro es porque no nos dimos cuenta, porque fallamos, pero no porque no tengamos la voluntad de darle lo mejor. Muchas gracias y un abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!